Hablábamos hace algunos minutos sobre lo que implica el manejo de redes sociales. ¿Qué sucedió con algunos movimientos en las redes sociales? ¿Cómo los algoritmos están transformando también la militancia, los movimientos y cierta percepción que tenemos sobre las realidades en base a lo que sucede en las redes sociales? ¿Nosotros cambiamos a los algoritmos o los algoritmos nos modifican a nosotros? Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con esto y qué es lo que está pasando? Y la experiencia en algunos países nos intriga profundamente y posiblemente la charla del día de hoy nos ayude a avanzar, a transitar algunas de las respuestas a estas preguntas que hacíamos recién. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Rogel, que desde El Salvador, él es estratega digital y activista LGTBI. Eduardo, bienvenido al Infoclaxo del día de hoy. ¿Cómo estás tú? Hola, Gustavo. Un gusto estar por acá y pues nada, emocionado de toda la conversación que tendremos este día. La verdad que es un placer enorme, Eduardo. A ver, la verdad que hablar del impacto que está teniendo el tema redes sociales y lo que viene sucediendo en El Salvador, pero como decía al principio del programa, que esto nos sirva para poder expandir esta mirada a lo que sucede en otras partes del mundo, con otras lógicas políticas, como por ejemplo está funcionando con la derecha y la extrema derecha en muchos lugares, los movimientos juveniles y la derecha, ¿es construcción real? ¿O las redes sociales parecen fomentar y transformar un fenómeno pequeño en supuestamente algo masivo y algo muy grande? Bueno, la tesis de graduación para la licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Centroamericana, José Simón Cañas de El Salvador, donde estuvimos con Claxo. Bueno, la tesis se llama Análisis del discurso y construcción de imagen del presidente Nayib Bukele por medio de publicaciones de Twitter de la cuenta oficial del gobernante y el efecto en su imagen y reputación durante los primeros 100 días de gobierno. La verdad que la investigación es de un nivel de profundidad muy interesante, la que llevaron adelante, pero que nos permite tratar de entender el manejo de redes sociales. Bueno, Eduardo, para comenzar, ¿cómo surgió la idea de avanzar? Porque desde otros lugares de Latinoamérica están viendo este programa y posiblemente puedan no tener tanta claridad de quién es Nayib Bukele. ¿Qué cercanía tan especial tiene con las redes sociales? Claro, pues realmente la idea de hacer esta investigación nace. Yo vengo de trabajar con marketing comercial, es decir, yo me dedico mucho a la parte de ventas, de interacción, de alcance, de marcas, que de gimnasios, restaurantes y demás. Entonces era un patrón, digamos, o tenía ciertas pistas de cómo las marcas o las corporaciones o empresas suelen trabajar sus redes sociales. Sin embargo, durante los últimos años, pues en El Salvador tenemos un nuevo presidente, que es Nayib Bukele, que algunos datos, ¿no? Pues Bukele es el presidente más joven que hemos tenido aquí en El Salvador. También es el presidente quizás que ha tenido un poco más de controversias para llegar al poder, ya que él estuvo metido en muchos partidos políticos antes de poder llegar finalmente a su puesto como presidente. Las instancias electorales le pusieron muchas trabas para poder lanzar su candidatura como presidente como tal. Y sobre todo lo que notamos de él para poder realizar esta investigación es que es el presidente, digamos, que ha tenido un poco de mayor protagonismo en redes sociales, específicamente en la red social de Twitter. Entonces, ¿qué ocurre? Nos encontramos con un fenómeno de alguien que tiene un, bueno, tiene el papel más importante en cuanto a la política de El Salvador, pero que sus estrategias de comunicación no suelen encajar con lo que la comunicación institucional o la comunicación gubernamental suele hacer, sino que tiene estrategias o acciones que estamos más acostumbrados a ver en la parte comercial, en la parte de marketing empresarial. Entonces, para nosotros, todos esos patrones, bueno, y con mi equipo de trabajo, junto con mis dos compañeras, que también, pues, venían de un background de marketing comercial, empezamos a notar estas como patrones o estos indicios de un marketing comercial utilizado por instancias gubernamentales. Entonces, es un fenómeno como tal que a nosotros nos resulta muy interesante y donde vemos una cancha de investigación muy amplia, de la cual hay muchas cosas de las cuales podemos hablar, pero también que tiene un efecto muy grande para la sociedad salvadoreña. Bukele, como tal, es un presidente que viene, como digo, a hacer una ruptura con lo tradicional de cómo se estaba manejando la política en El Salvador. Bueno, pues, veníamos de 12 años de guerra civil y comienza un poco a tener mayor presencia los gobiernos democráticos y siempre estuvo en medio de un bipartidismo, que era del Frente Farabundo Martín para la Revolución Nacional, que, ¿cómo se llama?, tuvo su periodo de presidencia durante los últimos dos periodos, que fue con el presidente Mauricio Funes y el presidente Salvador Sánchez Serén, y anteriormente estuvo ARENA, que es la alianza republicana para la, ¿cómo se llama?, que ellos realmente tuvieron una gran, este es el lado más de derecha, ¿no?, que ARENA tiene la parte derecha y FMLN, es decir, dedica un poco más a la militancia de la izquierda. Entonces, veníamos de un bipartidismo bastante fuerte aquí en el país, eran los únicos dos gobiernos democráticos con sus partidos políticos, ¿no?, que tenían presencia, y Bukele era antes parte del FMLN. Entonces, ¿qué ocurre con él? Pues, él fue alcalde, primero él entró para ver la parte de la publicidad del partido. Luego de esto, y Bukele también tiene un background como empresario. Él viene, digamos, de una dinámica más enfocada en la venta, comercial, y pues incluye dentro del equipo de publicidad del FMLN. Luego de eso, él consigue, digamos, tener un poco más de protagonismo en el partido político, y se lanza como alcalde de uno de los municipios de aquí de El Salvador, de La Libertad, que es, ¿cómo se llama?, Nuevo Cuscatlán. Entonces, ahí empieza a lograr una gran popularidad, empieza a ser esta imagen de presidente bastante cercano con su gente, se involucra mucho con los jóvenes, sobre todo, y luego de esto, él se lanza como candidato alcalde en San Salvador, que es la capital, ¿no?, de El Salvador. Luego de esto, su popularidad sigue creciendo, él va construyendo muy estratégicamente su imagen pública, y va haciendo un gran esfuerzo, porque esta imagen migre también a los canales digitales. Entonces, él suele vender mucho sus opiniones, o su imagen a partir de su canal de Facebook y su canal de Twitter. Luego de esto, tiene ciertas diferencias con el FMLN, había, digamos, muchos roces entre ellos, y el partido lo expulsa debido a que fue acusado de agresión contra la mujer, contra una de las miembros del partido de FMLN. Entonces, con esto, Bukele se sale, bueno, es expulsado del partido, y él comienza a trabajar de forma bastante rápida su imagen para lanzarse como candidato. Pero él quiere abrir su propio partido político, que lo denomina Nuevas Ideas. Entonces, con Nuevas Ideas, él empieza a trabajar todo esto. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, que es la entidad, digamos, que se encarga de monitorear y gestionar toda la parte de elecciones aquí en El Salvador, se lo prohíbe. Le dice que no tiene el tiempo ni la cantidad de, digamos, recursos suficientes para poder lanzarse en esta candidatura a la presidencia, por lo cual él pasa a otro partido. Luego de este partido, igual, ya estaba todo para que pudiera pasar. El Tribunal Supremo Electoral le pone otra traba. Luego él cambia nuevamente a otro partido y finalmente logra lanzarse con el partido Gana a las elecciones presidenciales. Y pues en 2019, en el mes de febrero, si no me equivoco, pues él finalmente queda electo como el presidente de El Salvador. Que, como digo, rompe con un bipartidismo. También tiene la característica de que es bastante joven y que tiene una gran incidencia en la parte de redes sociales. Eduardo, en este camino, en este recorrido que nos hiciste, con muchísima claridad, vemos cómo relativamente rápido logra escalar en todo este camino. Las redes sociales, en principio, él ya utilizaba entonces las redes sociales como método para difusión en la lectura y en el análisis que hicieron. En ese momento, ¿ya eran seguidores reales o había muchos trolls, como se dice en la jerga en redes sociales? Digo, cuenta fantasmas o una misma persona que maneja muchas cuentas a la vez. Digo, ¿qué es lo primero que empiezan a detectar o que pueden ver en el análisis? Claro, pues Bukele como tal no comenzó con sus redes sociales hasta que era presidente. Él ya las venía trabajando, como menciono, de forma muy, como que bastante imponente con las ideas. Es decir, él agarró las redes sociales como un espacio, quizás con mayor libertad que los medios de comunicación tradicionales, donde él pudiera exponer sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones, respecto a su gestión y respecto a su gestión como alcalde, y también con respecto a la gestión que estaban teniendo los funcionarios públicos en ese momento, el presidente de ese momento. Es decir, él lo utilizó para volver de las redes sociales un espacio de su propia opinión. Sin embargo, Bukele no es el primer presidente en utilizar aquí en El Salvador Twitter como un canal de comunicación gubernamental oficial. Antes que él, el presidente Salvador Sánchez ya lo había utilizado como tal, pero era, digamos, una práctica un poco más organizacional, un poco más para hacer algunas menciones. Es decir, se notaba mucho que alguien le manejaba su cuenta como tal. Y era un fin totalmente institucional. Con Bukele sí nos hemos dado cuenta que el efecto como tal que tiene él es que ha centralizado la información gubernamental en la red social de Twitter. ¿Qué ocurre con eso? Estamos nosotros como salvadoreños y salvadoreñas acostumbrados a que si queremos información del gobierno, pues hay una cadena en televisión, buscamos los medios institucionales específicos de cada situación, el periódico, la televisión, la radio. Bukele, digamos, que se salta a ese tipo de procesos o busca migrarlos a la red social de Twitter como tal. Sí, digamos que tiene un poco de acción en Instagram o en Facebook, pero Twitter como tal es la red social que él tiene como mayor impacto. En algunas como métricas que nosotros podamos encontrar en nuestra investigación, por ejemplo, Bukele para el 14 de noviembre de 2018, su cuenta tenía alrededor de 4,000, perdón, 432,000 seguidores. Ahora, bueno, estuve revisando que la semana pasada tiene más de 3 millones de seguidores en la cuenta de Twitter y lo ha ayudado a posicionarse, por ejemplo, como en el top 50 de líderes mundiales con mayor influencia en 2019 en la red social de Twitter. Incluso lo podemos ver no solamente en el crecimiento de los seguidores de Bukele, sino también en el incremento de salvadoreños y salvadoreñas que hay en la red social de Twitter como tal. A la fecha se reportan 502,000 cuentas activas en El Salvador de Twitter. En enero de 2019 teníamos un promedio de 241,000 cuentas de Twitter en El Salvador. Es decir, se ha duplicado la cantidad de personas que tenemos en El Salvador que están utilizando Twitter como tal. Este efecto no es nada sorprendente ya que si centralizamos la información de lo que está ocurriendo, un montón de personas en el extranjero que también se informan mucho de lo que Bukele está haciendo, pues vemos que la migración de la gente de los medios tradicionales hacia la red social de Twitter ha sido completamente notoria y creo que también el tipo de información, el tipo de mensajes que Bukele suele utilizar en este tipo de red social da paso o abre muchas puertas a este tipo de incremento como tal. Y bueno, viendo la parte de los troles, de toda esta parte de fake news que podemos ver, Bukele sí ha tenido una gran característica en su manejo de redes sociales en que si uno hace un comentario en, digamos, criticando o cuestionando al gobierno, pues un montón de personas se le saltan a uno para defender al presidente. Y si es, digamos, bastante conocido o es, digamos, algo que se maneja en la opinión popular, que hay troll centers o estos centros de personas que han sido contratadas para poder, pues, difundir información falsa, para poder atacar a aquellas personas, sobre todo funcionarios públicos, que están, digamos, como opositores a Bukele o instituciones, o NGs, para poder, digamos, desacreditar toda esta información o este trabajo que se está realizando constantemente para hacer la crítica al gobierno. Eduardo, en este camino vimos también, aparte de estas lógicas de troll center que vimos en muchos países del mundo, digo, que tratan como de potenciar figuras políticas o determinadas cuestiones, sí vimos que inclusive Bukele directamente va o contra opositores o contra miembros de su gobierno diciendo estuvo muy bien esto pero el resto de los ministros debería avanzar sobre esto, digo, lo utiliza hasta como si fuese un supuesto canal de comunicación interna, digo, dando por lo menos como una supuesta sensación como de transparencia frente a lo que sucede dentro del gobierno al resto de la sociedad, digo, ¿cuánto hay de utilización de este ideario de lo que hace Bukele al comunicarle a un ministro supuestamente una decisión? Claro, lo que ocurre con las redes sociales es que a nosotros como usuario, no solamente a los personajes públicos, sino también a un usuario común y corriente, es brindarle un espacio que quizás los medios tradicionales no nos habían proporcionado respecto a sentirnos escuchados, sentirnos visibilizados, como que a alguien más en el ciberespacio le interesa o podría interesarle lo que tenemos que decir. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La estrategia de Bukele se centra en qué? Él siempre vendió su política o su forma de hacer política en algo fuera de lo que se había estado manejando anteriormente. Él siempre decía que no era un político como los demás, que había que sacar a las personas que tenían años trabajando en la asamblea legislativa, en los diferentes ministerios y demás. Entonces, lo que él hace es que tomando en cuenta a esta gente que quiere ser escuchada y en una red social donde todo lo que uno pone o hay demasiada información pero es tan difícil diferenciar muchas veces entre fake news y algo certero es que él se mete mucho en esta dinámica y lo que hace es que estas personas que tienen esta hambre por ser escuchadas formen parte de ella también. Entonces, le da como cierta protagonismo, por decirlo así, para que ellos sientan que son parte de su equipo de trabajo. Entonces, los está teniendo ahí como vigilen aquí, vean acá, si yo digo que algo mal ustedes me van a respaldar. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas tienen la necesidad, como mencionaba, de sentirse parte de algo. Por eso es que las comunidades en redes sociales suelen ser tan populares porque queremos sentirnos que encajamos en algún lugar. Y ahora, cuando el presidente de El Salvador te dice tu voz es importante, tu participación es importante y quiero que lo uses conmigo para atacar a estas personas que te han hecho mal, independientemente hayan hecho su gestión bien o mal o haya corrupción, pues entonces encontramos que hay una estrategia de redes sociales bastante efectiva, sin embargo, poco ética. Porque ahí es donde entra la cuestión, ¿no? Que una campaña de redes sociales puede tener muchas cosas que pueden ser funcionales, pero si está la ética en juego o si una comunicación gubernamental como tal tiene falta de ética, entonces hay un fallo completo en cómo se están manejando las redes sociales realmente estas entidades gubernamentales. ¿Qué ocurre entonces con todo esto? Pues que Bukele como tal lo que ha permitido o lo que ha hecho es darle a estas personas la idea de que ellos son parte también de su gestión, de que necesitamos de este ataque, de esta ola, digamos, de actividad en redes sociales para que las denuncias sean como tal y uno dice, pues todas estas decisiones internas no habían sido visualizadas de la misma forma. Por ejemplo, en la tesis podemos ver nosotros que sean órdenes de destituir a ciertos ministros o se marcan actos de nepotismo dentro del gobierno como tal y uno dice, pues este presidente viene a denunciar, viene aquí a ser transparente, a que la transparencia sea de carácter público. Pues esto se puede percibir así, pero cuando uno empieza a ver la ética de cómo esto se relaciona o el trasfondo comunicacional como tal, si nos damos cuenta que simplemente es una estrategia de ataque y vemos patrones similares en la gestión de Bukele. Bueno, algunos de sus hermanos trabajan en el gobierno como tal, en cargos, vemos bastantes casos de nepotismo también en cargos de gobierno, entonces realmente no es que se haya eliminado la corrupción con este nuevo tipo de comunicación, simplemente que hay un como apropiamiento de la narrativa que Bukele maneja muy bien y si él pone la pauta en la narrativa que hay en redes sociales y la gente lo respalda, es muy difícil sacar a la gente de ahí y ahí es donde entra el riesgo de las fake news porque si alguien tiene la credibilidad que Bukele tiene o que ha logrado en redes sociales, una fake news puede percibirse como real aunque no lo sea. Eduardo, en este camino me queda muy claro cómo tú vas encaminando ahí el discurso en relación a esto y esta presentación de este análisis muy pormenorizado que hicieron con respecto a las redes sociales de Bukele, entonces sería algo así como que las redes sociales sirven como para lanzar narrativas que no necesariamente tienen que ver con las lógicas más conservadoras no sé si de derecha y de persecución hacia la justicia hacia la dirigente de la oposición en redes sociales se cuenta una narrativa que no necesariamente es después la que sucede o intenta generar como narrativas que parece como muy modernas muy transparentes pero no necesariamente son las que pasan en el gobierno ¿es así? Es correcto sí y creo que algo que podemos verlo no solamente digamos es con estas acciones puntuales de destituir ministros de marcar actos de nepotismo lo podemos ver incluso en situaciones donde se logra la descentralización no perdón se logra la centralización de los tres órganos pues el ejecutivo el judicial y el legislativo aquí en El Salvador del partido Nuevas Ideas es decir ahora los tres órganos del estado tienen mayoría en cuanto al partido de Nuevas Ideas como tal esto pone en riesgo la democracia aquí en El Salvador ya que necesitamos una diversidad de formas de pensar de perspectivas para lograr digamos una participación y una pues diversidad de acciones de decisiones para que un país fluya de la forma más democrática posible lo vemos con el caso de Bitcoin creo yo que si esta situación de Bitcoin hubiera sido manejada por otro tipo de funcionario que no tiene este poder de narrativa de Bukele que lo lanza como una oportunidad muy grande para la inversión extranjera y demás pero que digamos cuando ya nos ponemos a indagar un poco en el tema vemos que no funciona así que no es un modelo efectivo viable para todos nos damos cuenta que hay situaciones que están poniendo en riesgo El Salvador y esto creo que pues ha sido así por mucho tiempo pero actualmente ¿qué es lo que ocurre? que la narrativa está controlada por alguien que lo está vendiendo como una oportunidad para el país y si la opinión pública que muchas veces olvidamos es una fuerza increíble en cuanto a las decisiones que toma un país y la presión social que tiene todo un país y le está respaldando a un funcionario que quiere pues marcar su agenda con estos puntos pues entonces sí tenemos una situación muy crítica en El Salvador respecto a si la narrativa se sigue manejando de la forma que está tendremos que llegar a un punto de crisis para abrir los ojos pero hasta el momento ¿qué es lo que ocurre? si Bukele sigue manejando la narrativa como tal y la sigue implementando de esta forma pero también sigue desacreditando a personas que critican o que cuestionen esa narrativa como las ONGs recorta o hace intentos por recordar sus fondos desacredita a muchas activistas a muchas activistas que trabajan por la democracia por la participación ciudadana pues entonces es muy difícil que para el país logremos ver luces en cuanto a a la democracia y sobre todo a un sistema pues tanto judicial como legislativo ejecutivo libre y que nos permita a los ciudadanos y a las ciudadanas pues defender nuestro derecho ¿no? a la libertad de voto al digamos al cuestionamiento constante de cómo se están manejando las leyes de los servicios públicos y demás factores que creo que son importantes en este momento Eduardo hay una preocupación grande porque en general el discurso de Bukele vino muy signado también por las cuestiones relacionadas con la seguridad supuestamente mejorar la seguridad reducir los índices de violencia estaba mirando muy al pasar pero siguiendo medianamente de cerca en algunos casos las cifras de desapariciones de personas que hay en El Salvador que por lo que tengo entendido impacta especialmente a mujeres digo la cantidad de mujeres desaparecidas que inclusive se enmarcan en números tan tremendos como dos mujeres desaparecidas por día digo tú nos dirás si las cifras son las correctas en el marco de qué se da este fenómeno si de los femicidios si de la violencia de género que evidentemente uno lo podría enmarcar ahí pero si también con otras cuestiones relacionadas con no sé grupos y la grupos delincuenciales o relacionados con la delincuencia del narcotráfico digo cómo cómo se entiende este fenómeno tan dramático claro bueno aquí en El Salvador el tema de la seguridad creo que desde la finalización de la guerra civil ha sido uno de los retos de carácter urgente para nuestros ciudadanos y ciudadanas es algo que muchísimos gobiernos no solamente el de Bukele sino diferentes gobiernos han tenido digamos como principal reto de sus gestiones sin embargo Bukele tiene algo muy interesante en cuanto a cómo maneja este tema ya que suele ser quizás el tema con mayor digamos participación o donde él busca mayor participación de indagar con su gestión de hecho en nuestra investigación nosotros lo que hicimos fue categorizar diferentes aspectos de los mensajes que se ponían en su cuenta de Twitter durante los primeros 100 días y el tema más recurrente en este periodo fue el de la seguridad de hecho tuvo un total de 93 tweets en estos primeros 100 días que representaban un 24% más o menos de las publicaciones realizadas en este periodo entonces si vemos para Bukele que uno de sus pilar quizás su pilar más grande en su gestión es el tema de la seguridad y ha lanzado el plan control territorial en sus distintas fases que buscan pues acabar de raíz con la con la inseguridad con los niveles de violencia aquí en El Salvador sin embargo cuando nosotros vemos las estadísticas vemos los los datos como tal de los resultados que ha tenido realmente dejan mucho que desear la inseguridad creo que está si no es con los mismos parámetros pues mucho más altos que nunca también vemos como mencionabas una gran cantidad de personas desaparecidas sobre todo este último año un patrón muy fuerte en jóvenes sobre todo donde encontramos como ya mencionabas muchísimos feminicidios muchísimas desapariciones de jóvenes de personas LGBTI también hay muchos transfeminicidios durante la gestión de Bukele también que dejan mucho la preocupación en cuanto a las personas de si se le está invirtiendo tanto porque Bukele está pidiendo mucha inversión para el plan control territorial hace recortes de algunas cosas para invertir al plan control territorial hace recortes de otras para comprar por ejemplo uniformes o aumentar los salarios de la policía nacional civil pero seguimos viendo cifras donde realmente no se ve un cambio como tal entonces vemos que a pesar de que es un tema de suma importancia para su gestión no se está logrando un buen manejo de esta pero que ocurre la forma en la cual él está presentando los datos él está presentando por ejemplo creo que hoy en la mañana él subió un video en sus redes sociales diciendo que el plan control territorial está siendo un éxito que la forma dura en la cual están tratando a los reos en los centros penales está teniendo sus resultados claramente si alguien del extranjero los salvadoreños y salvadoreñas que viven en otras partes del mundo en Estados Unidos que tenemos una gran cantidad de inmigrantes ven esto y creen esto pues entonces la opinión pública también creerá que el salvador realmente está está teniendo mejores resultados en cuanto a seguridad y si alguien lo critica no es porque esté denunciando que algún familiar suyo o alguien está sufriendo este tipo de violencia sino que es un troll que viene a atacar a Bukele y que quiere desacreditar estos logros entonces ahí es donde la narrativa tiene mucho la narrativa y la opinión pública juegan un papel fundamental en este tipo de divulgación de información y creo que él su gestión le debe mucho a sus ciudadanos a sus ciudadanos y a sus ciudadanas en cuanto al manejo de la forma en que la seguridad se está trabajando aquí en El Salvador Eduardo en este camino tú recién nombraste a la comunidad LGTBI y hablabas de transfemicidios aparte de los feminicidios digo ¿cuál es la situación en El Salvador? porque vimos una serie de medidas muy retractivas con respecto a los derechos de las mujeres digo ¿qué sucede con la comunidad LGTBI en El Salvador? ¿cuáles son las luchas actuales y cuáles son los grandes temas? Claro pues aquí en El Salvador el tema de la población LGBT como tal siempre ha sido un reto muy grande ha sido un abandono de parte de las instancias gubernamentales histórico es decir nunca hemos tenido un gobierno aliado si hemos tenido digamos ayuda de organizaciones de algunos embajadores de algunas embajadoras pero como tal el gobierno siempre ha tenido una deuda histórica con la protección de la población LGBT actualmente pues la gestión de Bukele si ha sido abierta en cuanto a estar en contra del matrimonio igualitario y en contra también de creo yo la urgencia más fuerte que tiene la población LGBT que es la ley de identidad de género que pues como se sabe es lo que permite a personas trans contar con un documento de identidad que respalde su género como tal y les permita realizar diferentes pues necesidades del día al día de cualquier ciudadano o ciudadana pero también tener una protección mucho más fuerte y que permita indagar en las investigaciones correspondientes de transfeminicidios de asesinatos a personas trans y a personas LGBT ¿qué ocurre con esto? pues la bancada que es como se conoce popularmente al grupo de diputados y diputadas de nuevas ideas sí canceló un proyecto muy fuerte que tenía ya su tiempito de estar en propuesta de la ley de identidad de género ellos se han mostrado completamente en contra de que esto se apruebe dejando vulnerables a miles de personas trans que viven aquí en El Salvador también pues la cuestión de la de la protección la ley de la no discriminación a personas LGBT también fue pues tirada a la basura es decir años y años de activistas de trabajo de activistas LGBT aquí en El Salvador pues se ve arrancado como tal por una agenda de bastante pues un patrón conservador de bastantes ideas conservadoras que se quieren dar por parte de la digamos de la gran mayoría de diputados diputadas y demás funcionarios y funcionarias públicas que van con la con la parte de Bukele incluso Bukele él como tal lo ha dicho en redes sociales y lo ha dicho en conversatorios él está en contra de temas como la la ley de identidad de género el matrimonio igualitario el derecho al aborto como tal aquí en el país todas esas cosas siguen siendo ilegales o siguen siendo no respaldadas por el gobierno y pues dejan vulnerabilidad miles de personas que como menciono sobre todo las personas más afectadas son las mujeres y las mujeres trans como tal